Hablaste de Paulo. ¿Es el chico, el chico joven que más te emociona? Él es el tipo que lo entiende. Está bien, lo consigue de todas las formas posibles. Como si quisiera aprender. Está haciendo preguntas. Todavía no sabe lo bueno que es. Y eso es lo bueno de él. Como él es él es solo una esponja. Como si siempre estuviera enviando mensajes de texto, haciendo algunas preguntas sobre cómo mejorar. Y luego tampoco tiene ego. Como si fuera el novato elegido número uno del año. ¿Crees que entrará con el pecho al aire? Es como nada, como si fuera a rendir homenaje a todos antes que él. Y eso es lo súper genial de él. Como si estuviera en Estados Unidos ahora mismo o estará aquí. Sí, con seguridad. Entonces, ¿estás diciendo que durante la temporada te está haciendo preguntas? ¿Qué tipo de cosas está pidiendo? Él simplemente, ¿cómo te gustan los tramos difíciles como novato? Necesitas orientación en eso y él es el que se acercará y enviará un mensaje de texto. ¿Cómo, cómo, qué tengo que hacer? Estoy luchando con mi tiro en suspensión. ¿Qué tengo que hacer? Como, lo hace con todo el mundo. Así que es genial ver lo talentoso que es. Y ya sabes, los jóvenes realmente ya no escuchan a nadie. Entonces es como, sí, no están haciendo preguntas, ya piensan que son mejores que tú, todo eso. Y él, él tiene una buena vibra para él.